Trey Ogden contra Daniel Selhuber, Daniel Selhuber lo tuvimos en el canal el año pasado, así que si está por ahí la entrevista todavía, chéquenla. Daniel pues está, la verdad es que en su mejor momento, obviamente cuenta con un récord invicto 2-0, y pues yo en lo personal creo que él pudiera ser el número uno prospecto de México ahora mismo, el prospecto número uno debería decir de México. Creo que tiene las cualidades y creo que lo puede ser, pero bueno, eso se tiene que demostrar en el octavo uno, creo que Trey Ogden es una prueba, pues está bien, mira, para ambos es una buena prueba, es una buena prueba de ambos. Selhuber, el que escuche el nombre Selhuber, pues creerá que no es de México, pero sí es de México, si quieren saber la historia de su apellido está en la entrevista de mi canal. Y Trey Ogden, creo que Ogden debutó hace poco y perdió, si no me equivoco, hace unas semanas, no sé si se acuerda, pero bueno, es lo que es. ¿Algún comentario que quieran agregar acá? Selhuber, en el Danaway Contender Series lo hizo bastante bien, no finalizó, hace eso sí, a ver, tampoco es obligación, aunque él venía finalizando a todos sus rivales, pero lo hizo bastante bien. Así que hay que tenerle fe a Selhuber, pero claro, con los prospectos invictos siempre hay que agarrarlos con pinzas porque es otra clase, es un nuevo nivel. O sea, pasas de pelear en promociones a lo mejor en media tabla, sí, los looks de Latinoamérica es como la más grande, pero te entiendes que cuando pasas a UFC es un nivel completamente diferente. Entonces, hay que agarrarlo con pinzas, o sea, con cuidado a ver qué lo... Igual como decía, creo que hoy en este será su segunda pelea, así que es una buena prueba para ambos, creo, si no me equivoco. ¿Requién, algo que quieras agregar acá? Lo que vi de Selhuber me da a pensar que, de hecho, puede tener un buen papel en lo que es UFC, pero es así, el cambio va a ser notorio, y para mí bien podría llevar solo el cambio. Ya lo he dicho, de hecho creo que lo dije con Taera, que yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar, pero hay una diferencia de niveles entre lo que significa UFC y lo que significa, digamos, ligas un poco más regionales. Y más a nivel latinoamericano, que por desgracia aún no tenemos el nivel más alto del mundo, pero estamos luchando por básicamente crecer en ese aspecto, así que vamos gente, apoyen a Latinoamérica, porque básicamente va a crecer conjuntamente con que crezca la prisión en Latinoamérica. Sí, y el año pasado tuvimos muchos representantes, y este año tenemos varios, este año también tenemos varios y todavía supongo que faltan por anunciar más peleas.